para este vídeo vamos a usar un gancho de 6.5 milímetros y nuestro estambre adecuado yo hice mi muestra con otro color pero resulta que se me borró el vídeo o no lo grabé no sé que hice entonces lo voy a repetir ok vamos a hacer nuestro nudo inicio que es enredamos el estambre de nuestro dedito pasamos por aquí y ahora vamos a meter nuestro gancho y vamos a tejer 8 cadenas las cadenas se tejen pasando la hebra larga hacia delante de mi gancho y pasamos 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora hacemos una lazada y vamos a ir al primer punto vamos a entrar en este punto tomando nuestras dos hebras tenemos aquí aquí jalamos y hacemos lazada sacamos 2 y lazada sacamos 2 lo que acabamos de hacer se llama vareta tú puedes hacer varetas de dos sacadas o de dos sacadas voy a desbaratar la para mostrarte cómo se hace en la de tres sacadas no hacemos una lazada entramos aquí jalamos lazada sacamos una lazada sacamos 2 y lazada sacamos 2 ahora subimos con cuatro cadenas todos 3 y 4 cadenas y damos nuestra labor hacemos una lazada en nuestro gancho y vamos a tejer en este espacio 7 varetas o puntos altos ya sea de dos sacadas o de tres sacadas como tú lo estés trabajando que uno entramos aquí en el medio y si es de dos sacadas lo que tú haces es lazada sacamos 2 y lazada sacamos 2 llevamos está que a estas cadenas de subida no van a contar entonces tenemos que hacer 7 macizos o varetas como tú los conozcas y aquí yo llevo 3 4 5 6 y ya tengo mis 7 macizos o varetas ahora está vareta del centro vamos a llamar las varetas para no confundirnos de aquí en adelante esta vareta siempre 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 va a ser mi vareta guía a qué me refiero a que siempre en este punto vamos a tejer una vareta bueno entonces hacemos una lazada aquí entramos para tejer nuestra vareta las hadas sacamos todos las hadas sacamos ahora hacemos una lazada entramos en este espacio y nuevamente vamos a tejer siete más o varetas ahora lo que hacemos del lado derecho se va a hacer del lado izquierdo y aquí como te y 7 vamos a tejer 7 ya tengo mis 7 varetas ahora que vamos a hacer contamos 1 2 3 4 en la cuarta cadena vamos a hacer una lazada vamos a entrar aquí para hacer una vareta entonces esta vareta corresponde a mis cuatro cadenas de subida y si te fijas tenemos lo mismo del lado derecho que del lado izquierdo ok va a haber dos variantes de vueltas en mi capita esta vuelta que acabamos de hacer es una variante y la siguiente es la que te voy a comentar en este momento vamos a hacer 7 cadenas para subir 7 cadenas para subir 2 3 4 5 6 y 7 cadenas giramos hacemos una lazada y en este primer espacio vamos a entrar para hacer una vareta ok ahora ahora todo lo vamos a dividir o a separar con una cadena entonces hacemos nuestra cadena hacemos una lazada y contamos 1 2 3 siempre en la segunda vuelta cuando nos toque hacer esto cuando veamos cuando veamos 7 varetas vamos a contar 3 y ahí es donde vamos a aprender para hacer una vareta vamos al siguiente espacio y hacemos una segunda vareta vamos al tercer espacio y hacemos otra vareta te acuerdas lo que te acabo de decir que todo lo vamos a separar por una cadena entonces hacemos una cadena lazada y vamos a ir a nuestro a nuestra vareta guía que acuérdate que siempre siempre va a ser esta y vamos a entrar en esta vareta guía para hacer una vareta nuestra vareta nuevamente ahora vamos a separarla por tres cadena 1 2 3 lazada entramos en nuestro poste guía para hacer una vareta ok en la vuelta número 2 siempre vamos a hacer esto que acabamos de hacer ok ahora nuevamente hacemos tres cadenas y vamos al poste guía y aquí hacemos otra vareta entonces lo que te decía es que siempre vamos a hacer esto ahora me vas a entender en la siguiente vuelta que me refiero separamos por una cadena verdad aquí en la base tengo siete macizos que voy a hacer contar 1 2 3 en el tercer espacio vamos a entrar y vamos a tejer tres varetas una en cada espacio entonces llevamos 2 vamos a la siguiente y hacemos nuestra tercera vareta hacemos una lazada y ya estamos en la esquina bueno en nuestra cuarta cadenita vamos a entrar para hacer una vareta y te acuerdas que te dice que lo mismo que se hace del lado derecho se hace del lado izquierdo aquí tenemos aquí tenemos este mis aquí tenemos dos y tres cadenas las cuales las vamos a montar en este mismo espacio y hacemos nuestra vareta y ya lo tenemos así te fijas ahora sí tenemos lo mismo en ambos lados ahora vamos a repetir la vuelta número uno subiremos con cuatro cadenas uno dos tres y cuatro cadenas vamos a girar y ahora siempre que encuentres tres cadenas vamos a montar siete varetas ok entonces entramos aquí en medio y hacemos nuestra primer vareta una una dos ya tengo mis siete varetas y ahora te acuerdas que dijimos que se separa todo por una cadena verdad bueno cuando encuentres estos tres este grupo de tres varetas siempre en el centro vas a entrar y a tejer una vareta ok ahora hacemos una cadena ok ahora hacemos una cadena avanzamos y que encontramos tres cadenas entonces te acuerdas que ahí vamos a montar nuestros siete nuestras siete varetas una dos termine ya mi grupo de siete varetas ahora estamos ubicados en nuestro poste guía acuérdate que ahí siempre vamos a tejer una vareta siempre 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 y eso nos va a recordar que vamos a empezar a repetir lo que tenemos en el otro lado y entonces hacemos aquí un grupo de siete varetas uno dos tres tres nuevamente tengo mis siete varetas y que vamos a hacer separarlas por una cadena verdad entonces ahora repetimos lo que está después de mis siete varetas que es una vareta sencilla que no hay pierde siempre que tú veas tres varetas vas a tejer una vareta en la segunda vuelta que ahora hacemos una cadenita lazada y vamos a ir a estas tres cadenas para tejer nuestro grupo de siete varetas uno dos ya terminé mi grupo de siete y ahora entonces vamos a contar una dos tres en la cuarta cadenita vamos a tejer nuestra vareta para finalizar la vuelta ahora hacemos la repetición de la segunda vuelta ok que son ocho cadenas para subir perdón siete dos tres cuatro cinco seis siete giramos y entonces hacemos una lazada y la vamos a montar acá en la esquina y hacemos nuestra varetita una lazada una cadenita lazada contamos tenemos un grupo de siete que hacemos te acuerdas contar tres para hacer un grupo de tres varetas una en cada espacio entonces vamos una 2 y 3 ok ahora hacemos una cadena de separación y y aquí va a venir una variante porque no lo teníamos en nuestras vueltas anteriores aquí tenemos una vareta sencilla entonces este digamos que es nuestro momento vamos a entrar hacemos una vareta tres cadenas de separación que aquí es donde vamos a meter nuestro grupo de siete varetas en la vuelta número y bueno en la repetición de la vuelta número uno ahora aquí volvemos a entrar y hacemos una vareta y si te fijas ya quedó nuestro momento ok separamos por una cadena lazada tenemos grupo de siete que hacemos contamos tres para hacer nuestras tres para hacer nuestras tres varetas 2 y 3 una cadena y ahora que tenemos bueno pues aquí acuérdate que ya estamos en nuestra vareta guía y vamos a hacer lo que hicimos en la vuelta número dos entramos una vareta tres cadenas lazada volvemos a entrar acá para hacer otra vareta tres cadenas y volvemos a entrar aquí en medio para hacer otra vareta separamos por una cadena y aquí está como nos está quedando repetimos lo que tenemos en el otro extremo que son tres varetas una dos tres una cadena y aquí hacemos una vez ok una vareta tres cadenas y montamos acá otra vez una vareta cadena lazada contamos tres y hacemos otro grupo de tres varetas dos tres hacemos una cadena y vamos a hacer nuestra vez en la esquina entonces entramos aquí en nuestra cuarta cadenita hacemos una vareta tres cadenas y entonces ya que tengo mis tres cadenas volvemos a entrar en este mismo espacio donde hicimos nuestra vareta para hacer otra vareta ahora subimos otra vez con cuatro cadenitas giramos nuestra labor y repetimos la vuelta número uno que son siete varetas donde hay tres cadenas una dos tres ya tengo mis siete varetas entonces hacemos una cadena de separación y nos encontramos con un grupo de tres entonces acuérdate que en ese grupo de tres es donde vamos a hacer solamente en esta vuelta una vareta en medio una cadena de separación y aquí hacemos nuestras siete varetas tengo mis siete varetas una vareta en nuestro poste una vareta en nuestro poste verdad y entonces seguimos tejiendo como se va representando mira ya terminé mira ya terminé mi vuelta te fijas mira ya terminé mi vuelta te fijas es muy fácil se ve más complicado de lo que es pero no bueno entonces nuestra siguiente vuelta que tendríamos que hacer te acuerdas subimos con siete cadenas las montamos acá la verdad tenemos un grupo de siete tenemos un grupo de siete entonces que hay que hacer contar tres hacer nuestro grupo de tres todo acuérdate separado por una cadena aquí hay una vareta que hay que hacer una vez no una vareta tres cadenas una vareta una separada por una cadena muy bien ahora aquí hay un grupo de siete contamos tres hacemos tres varetas una cadena una b una cadena tres varetas una cadena tres varetas aquí entonces vamos a hacer una vez una vez que son sin olvidar hacer o sea todo en el mismo lugar de nuestro poste guía pero bueno contamos tres montamos nuestro grupo de tres varetas separamos con una cadena hacemos una vez separamos con una cadena un grupo de tres varetas separamos por una cadena una vez separamos por una cadena un grupo de tres separamos por una cadena y nuestra última vez ok y vamos a seguir tejiendo de la misma manera todo nuestro chal o capita como tú le quieras llamar hasta tener el largo deseado déjame quitar el gancho porque hace mucho ruido y mira se ve súper súper bonita me encanta te voy a mostrar ahora la roja que tejí te muestro el resultado así es como queda nuestra capita me voy a acercar para que veas bien el motivo está muy muy padre me gustó muchísimo porque está fácil rápida y lo mejor es que se ve muy muy elegante espero que esta capa te haya sido de utilidad nos vemos en una próxima edición y les mando muchísimos saludos a y a 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